¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal, soy Alexandra Espierto y ¡empezamos! ¡Vamos! Y también tengo puesta la luz del aro, espero que con esto más o menos pues me podáis ver la carilla aunque sea un poco. Hoy como habéis visto en el título del vídeo traigo una cosa que bueno pues no ha sido muy buena la verdad y en un principio quería esperarme a que terminara todo el proceso para luego ya hacer un vídeo contándoos todo lo que había pasado pero creo que debido a que viene el Black Friday, a que puede haber muchas compras a través de la web y demás quiero que sepáis cuál ha sido mi experiencia en esta ocasión y que sepáis los remedios que os van a poner en caso de que tengáis cualquier tipo de conflicto. Estamos hablando de la página de Tarte. Yo en Tarte me pedí el típico kit que viene con 7 productos, obviamente hoy iba a hacer una reseña de los productos pero no la voy a hacer porque estoy un poquito enfadada, un poquito. Básicamente lo que me ha pasado es que ya de entrada, tengo de hecho ahí la caja todavía guardada por si acaso me la pidiesen en algún momento pedí estos productos y me tardaron 14 días en llegar. De normal me estaban tardando cuando había pedido los kits como unos 10 días pero es verdad que yo estaba antes en Madrid Capital, ahora al estar en la zona de Guadalajara pues la verdad es que también le hacha aquí un poco el retraso a que a lo mejor al estar más lejos llegaba más tarde, lo que sea. En fin, eso no me molestó porque son 14 días, bueno ya sabes que estás pidiendo al extranjero y ya está, no pasa nada. ¿Cuál es el tema? El tema fue que yo cuando cogí la caja me pidieron el DNI y el DNI cogí la caja, la metí dentro de casa y cuando me da por mirar la caja me doy cuenta que la caja está con celo. Es algo que me extraño muchísimo porque las cajas de Tarte vienen completamente selladas por la típica línea de puntos que tienes que arrancar. Y claro, empecé a mirar todo el paquete y cómo estaba puesto el celo y me di cuenta de que si tú golpeabas un poco la tapadera de arriba de la caja se hundía, o sea es como que estaba abierta, o sea que eso no estaba cerrado y eso hubiese sido un cierre de más de seguridad sino que se habían cargado el cierre de seguridad y que lo que querían era taparlo, o sea que de alguna forma la caja quedase cerrada. A mí esto ya me escamo muchísimo, muchísimo porque es que nunca me había pasado contar, nunca me había venido un paquete con celo, me pareció muy raro, así que lo que hice fue pues ponerme básicamente a hacer fotos de todo, de cómo estaba el paquete, de lo que venía, lo que no venía, pensando que a lo mejor algo venía roto, pero no, no es que viniese roto, no venía roto nada, sino que no venía, básicamente. De los 7 productos que me tenían que venir en el kit, me encontré con que solamente había 5. Claro, en un principio yo me cabré muchísimo, porque además sabéis que siempre intento comprar cosas para hacer contenido en el canal, independientemente de que también obviamente me gustan y las compro porque me gustan y las quiero tener, lo compro también de cara al canal, a poder hacer un look completo, siempre pienso en qué cosas me faltan, qué cosas tengo, qué cosas puedo mejorar de mi colección para también ofreceros a vosotros un mejor contenido. Entonces, este kit en particular pues me encantaba porque traía todo, o sea, traía un montonazo de cosas que además de Tart no había probado, como era una base de maquillaje en serum, era un primer, había cogido también un tipo de labial que tampoco había probado nunca de Tart, y la verdad que tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo. ¿Cuál fue la cosa? La cosa fue que justo el labial y el primer no me vinieron. Entonces, yo en ese momento lo primero que hago es contactar con Seur, que fue la empresa que me trajo el paquete, esperando a ver si ellos me daban alguna respuesta, porque es verdad que yo aquí pues no sabía de quién era la culpa. No sabía si es que en Tart se habían olvidado de meter los productos, si es que en la frontera se lo habían parado y los habían sacado, y luego no los han devuelto o se los habían quedado, o si alguien en la empresa de Seur había abierto el paquete, se había robado algo, o que ninguno tuviese la culpa y que simplemente se olvidaron de meterlo desde el inicio. No lo sabía. Entonces, avisé a Seur de que mi paquete había venido abierto y que había venido en unas condiciones que no eran las correctas. Entonces, desde Seur, la única solución que me dan es que lo sienten mucho, que trabajarán para mejorar en todo eso, pero en ningún momento me ponen solución a mi problema. O sea, la única solución que me dan es contactar con Tart y que sea Tart el que te apañe a ver qué te pueden hacer. Esto, por un lado, lo entiendo, me parece lógico, porque al final ellos, si son una empresa de transporte y el paquete les llega así, lo entregan así. Por otro lado, me parece un poco irresponsable, porque si a ti te llega un paquete abierto, con celo, en condiciones un tanto extrañas, creo que debería la empresa como empresa anotar una incidencia, como que ese paquete ha llegado así. Así en el momento en el que el usuario reclama, pueden decir, mira, a nosotros desde la empresa nos lo han enviado así, así ha llegado, está recogida esta incidencia y si quieres, pues ya hablas con ellos y nosotros te damos el parte de la incidencia de cómo vino tu paquete. Pero claro, eso no se hace, no se hace. Estamos en España, no se hace. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, como no hacen nada, básicamente te remiten a la persona que te ha enviado el paquete. Yo contacté con Tarte y Tarte, pues me dijeron que tardarían entre 24 y 48 horas en decirme alguna respuesta hacia lo que había preguntado. ¿Qué es lo que ocurre? Que Tarte me escribe y me dicen que siente muchísimo la pérdida de los dos productos, pero que su política internacional es que no se hace ningún tipo de cambio ni nada por el estilo, ni puedes devolver como tal los productos. O sea, no se hacen responsables de pérdidas o cosas así, o roturas como tal, no te van a enviar un producto nuevo. Básicamente es eso. La solución que me dan es un reembolso, ¿vale? Un reembolso del dinero y ya está. En un principio dije, bueno, pues vale, pues reembolsan el dinero, dejémoslo ahí. ¿Cuál es el tema? Que cuando me llegó esta mañana el mensaje de reembolso, me envían como que tengo un reembolso, o sea, que me van a hacer un reembolso de 7,91 euros. Vamos a hacer cuentas. 7,91 euros. Yo pagué por el kit 67 euros, ¿vale? Esos 67 euros, en teoría, si es un kit con 7 productos, se deberían dividir 67 euros entre 7 productos. Esto hace un total, si no me equivoco, como de 9,50 y algo, 9,57, con 50 y tantos, ¿vale? Os luego dejo aquí todas mis anotaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo me esperaba que mínimo me devolviesen lo que vale cada producto. No que me devolviesen 7,91 euros por los dos productos perdidos. Es decir, que yo me encuentro con que tengo una justificación de reingreso y reembolso de 7,91 cuando en realidad me faltan, pues unos 19 euros, casi 20 euros por los dos productos que me deberían de dar. Porque si yo pago 67 por 7 productos que vienen en un kit, si tú divides el precio de esos 7 productos, porque me podréis decir, hombre, pero es que habrá productos más caros, habrá productos más baratos dentro del kit. Sí, pero el kit forma un conjunto y no creo que valga más una bolsina de estas que el propio primer o que el hacer todo eso. O sea, no me lo creo, no me lo creo. Porque esto en un bazar te cuesta un euro. No me... O sea, no. Entonces, ¿cuál es el tema? Que a mí no me cuadraban las cuentas. Digo, o sea, me estáis dando el valor que no cubre ni un producto por dos. Con lo cual, yo esta mañana volví otra vez a reclamar al servicio de atención al cliente. Les volví a escribir otro mensaje y les dije que estaba súper indignada, que me parecía fatal, que era una vergüenza, porque me parecía una auténtica vergüenza. De hecho, por Instagram os hice unas stories para iros informando, porque cuando puse lo que me había pasado con el paquete, la verdad es que todas os volcasteis enseguida en escribirme, en decirme que a ver cómo se solucionaba, que fuese avisando de cómo se había solucionado la cosa y demás. Entonces, pues por ahí os lo fui dejando, menos las últimas soluciones, que ya Instagram no me dejó subir más stories, no sé por qué, y lo tuve que hacer a través de TikTok. Pero bueno, entre las dos aplicaciones, os fui dejando como todas las actualizaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo escribo, escribo diciendo, pues que obviamente yo voy a dar parte de esto, a todos mis seguidores, porque yo estaba esperando estos productos para mi canal, y que voy a explicar a la gente lo que me ha pasado con Tarte, y que además quiero una hoja de reclamaciones, porque no me parece justo y me parece que me están bromeando, básicamente. Es que me parece un chiste que me diesen 7,91€, cuando me faltan dos productos, que cada producto está valorado en la web por unos 24-25€ como mínimo. Es como... no tiene sentido, o sea, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el tema? Vamos allá. Pues, que después de haber enviado este último mensaje, me vuelven a escribir otra vez desde el departamento de atención al cliente, diciéndome varias cosas. Una que ha habido otro tremendo error, que lo sienten muchísimo de nuevo, que no saben que ha podido pasar, pero que efectivamente no se me va a hacer el reembolso de 7,91€, sino que se me va a hacer tres tipos de reembolso, ¿vale? Se me va a hacer uno de 7,91€, un segundo de otro 7,91€ y un tercero de 10€, que cubra los gastos de los productos que yo he perdido. Vale. Bueno, que yo he perdido. Que no me han llegado, porque yo no los he perdido, porque si no los tengo no los puedo perder. Bueno, el caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, me dicen que me van a enviar tres reembolsos, pero realmente de esos tres reembolsos, yo la única notificación que tengo es de uno. Y lo que no termino de entender es, si me vas a hacer tres reembolsos, y tú mismo, desde el propio departamento de atención al cliente de TART, me estás escribiendo que se me va a reembolsar por ese pedido ese dinero, ¿por qué no me lo metes todo en un solo mensaje? O sea, meteme en un solo mensaje, se te va a hacer tres reembolsos de esto. Y yo no me hubiese quejado, porque hubiese dicho, mira, dentro de lo que cabe, me cubre los gastos que yo he hecho, pues fenomenal, ya está, que era lo que yo quería, recuperar al menos mi dinero, y no quedarme sin los productos y sin el dinero. Pero no solamente no me lo hacen en un solo mensaje, sino que ahora estoy en una posición en la que simplemente me toca esperar. ¿Por qué tengo que esperar? Entre tres y cinco días. En estos tres y cinco días se supone que me tienen que reembolsar el dinero que está por faltar, pero no sé exactamente que me van a ingresar, porque por un lado me dijeron que me iban a ingresar solamente 7,91. Yo no he recibido ningún otro email diciéndome que se me vaya a ingresar ninguna otra cantidad. Atención al cliente, me dice que se me va a hacer tres ingresos distintos, que aquí venimos a otro punto. Si eres una sola empresa y me tienes que reembolsar 20 euros, 30 euros, me da igual, los que sean, ¿por qué? ¿Por qué me lo haces de tres veces? O sea, ¿qué necesidad tienes de hacerme tres envíos de menos de 10 euros? No termino de entenderlo muy bien. Si alguien maneja el tema de comisiones internacionales, que me lo diga, pero yo cuando he hecho una transferencia internacional o he pagado algo de manera internacional, nunca me han hecho hacerlo de cuatro o cinco veces, puedes ir al banco directamente, te lo ingresan de una sola vez, porque a ti lo que te van a cobrar, si es que te cobran algo, es el ingreso de una cuenta extranjera. Fin. O sea, no te hacen nada más. Entonces no entiendo muy bien esa política, tampoco entiendo la política de que me tengan que mandar un mensaje pidiéndome perdón porque no me hayan ellos explicado bien cómo va a ir mi reembolso. O sea, es como que está ahora mismo todo un poco turbio, un poco que yo no tengo claro qué es lo que va a pasar. Entonces, teniendo en cuenta que viene el Black Friday, que vienen un montonazo de cosas, quería hacer este vídeo porque luego está también el Cyber Monday y todas estas cosas. Quería hacer este vídeo para explicar un poco lo que había pasado y que si pedís a Tart, tengáis claro que si lo pedís desde España o desde cualquier otro sitio en el que no tengan sede, ¿vale? Que no sé cómo funcionará en otros países, pero al menos en España, que sepáis que os podéis encontrar con este tipo de cosas. Que si por lo que sea la frontera os salen en el paquete o retiran productos o cualquier otro tipo de cosas, tal como tal, uno no te va a enviar productos de repuesto, con lo cual te vas a quedar sin el producto sí o sí. Y segundo, el tema del dinero, ahí está. No sé cómo se va a solucionar. Realmente no os puedo decir, pues sí, al final me lo he metido en todo, sé que veía la cosa, o pues no, no me he metido en el dinero, me he metido en uno, me tocó volver a reclamar, no lo sé, no lo sé. Pero realmente sí que me veía un poco en la obligación de explicarlo y en la obligación de decirlo, porque veo que es algo importante que realmente puede afectar mucho y que sí que es cierto que si sois personas como yo, que a lo mejor tenéis un canal y veis la posibilidad, porque Tarte en su página tiene precios súper buenos, sabéis que esta marca era de mis favoritas, o sea, la marca como marca era de mis favoritas, junto a Too Faced, son las dos marcas que yo para mí utilizo prácticamente a diario, me encantan esas dos marcas, pero es que de verdad no me ha gustado nada la gestión, no me ha gustado absolutamente nada, me he sentido también un poco como desprotegida, como que la información me viene de un lado y de otro y como que no cuadran entre ellos mismos lo que me están diciendo que van a hacer con lo que se supone que van a hacer, nada. De la hoja de reclamaciones que yo pedí, por cierto, ni rastro, o sea, ni me la han puesto, ni me han dicho nada acerca de la hoja de reclamaciones, no me han dicho, mira, pues sí, te enviamos la hoja de reclamaciones, pero se va a solucionar así si tú la quieres poner, no, no, o sea, la hoja de reclamaciones es como si yo no la hubiese mencionado. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo a día de hoy y con mi mucho pesar porque me encantaba la marca, de verdad, me encantaba la marca, lo que sea la propia página de Tarte, no voy a volver a pedir porque no me fío de que me vuelvan a liar alguna de estas y sobre todo me sentó muy mal porque justamente hubo una seguidora que además también tiene un canal de YouTube que es Irina y Nidhi Makeup, ella por ejemplo me preguntó acerca de esta página, si era de Fiat y tal, les dije maravillas acerca de la página, que yo jamás había tenido problemas, la animé un montón a que se comprase los productos, no sé si finalmente ya se los compró o no se los compró, pero me sentó muy mal porque yo estoy recomendando una cosa que luego en realidad cuando he necesitado ayuda o cuando he necesitado una respuesta lo que veo es que tienen respuestas confusas que realmente el tener los productos que es lo que a ti más te llena el decir vale, pues si no me ha llegado algo y me lo envías otra vez aunque me toque esperar otros 15 días me da igual porque bueno, yo lo que quería son los productos que para eso me estoy gastando el dinero en esos productos pero si encima me dices que no me vas a enviar los productos que tampoco no sé ahora mismo exactamente cómo queda el tema del dinero yo no puedo recomendar esta marca a nivel de que compré en el Black Friday como había hecho hasta ahora no os puedo animar a que compréis kits no os puedo animar a nada de eso porque realmente no quiero veros en la situación en la que estoy yo que es un poco de incertidumbre de que no sabes al final ni qué dinero te van a meter ni qué es lo que van a hacer no sé no tengo las cosas muy claras este vídeo es un vídeo extra esta semana todavía tengo que grabar el de domingo como tal pero insisto en que como están saliendo muchísimas ofertas desde la página quiero daros mi visión entiendo entiendo perfectamente que la marca pueda no tener culpa en el tema pues del envío de cómo me ha llegado etc pero creo que sí en la gestión o sea creo que cuando das una información tiene que estar clara la información esta es tu orden este es el dinero que se te va a devolver en tantos días fin no que yo tenga que saber como usuaria que me vas a mandar más correos con diferentes cantidades no me cuadran las cantidades no o sea hemos pasado de tener una cantidad que no me cubre ni un producto a tener una cantidad que sobrepasa en cierta parte no es mucho pero que sobrepasa los dos productos no entiendo no entiendo muy bien la gestión entonces simplemente quería compartirlo con vosotros cada uno luego es libre de hacer lo que sea yo insisto en que muchísimas veces había pedido a Tart y nunca había tenido problemas pero puede ser que ahora con el tema del COVID y con un montonazo de cosas que ahora se están haciendo comprobaciones mucho más específicas pues en la frontera de Estados Unidos se están haciendo controles aduaneros mucho más fuertes y a lo mejor pues pillen más paquetes lo que sea o que he tenido la mala suerte que me ha tocado a mí me hayan abierto el paquete y se hayan a lo mejor olvidado en la frontera los productos o incluso a lo mejor al llegar aquí a España no lo sé o no lo sé no sé qué ha podido pasar pero simplemente quiero que sepáis las soluciones que os pone Tart en el caso por ejemplo de la devolución del dinero que es mi caso que es lo que estoy esperando ahora mismo como os digo me han dicho que entre 3 y 5 días pero en el anterior mensaje me habían dicho que podían tardar entre 10 y 14 con lo cual la información es muy confusa de verdad es muy confusa no hay nada claro no puedo saber si realmente son 10 o 15 días si en 5 días me lo van a tener solucionado no lo sé estoy un poco decepcionada realmente con la marca y creo que este vídeo está siendo bastante serio pero creo que es una cosa que tenía o me veía en la obligación de compartir por precisamente eso por seguidores que si me preguntan y me dicen que si es de fiar las páginas que si pueden comprar ahí y yo cuando di una opinión la doy desde la sinceridad y las doy realmente debajo de mi experiencia si yo mi experiencia no he tenido ningún problema lo digo y no tengo problema de verdad no os voy a poner aquí la conversación con Irina porque no me parece no me parece tampoco muy así porque al final es una conversación privada pero yo a la marca la ponía por las nubes y es una cosa que tengo que aclarar porque ahora mismo mi opinión ha cambiado totalmente de lo que pensaba de la marca ahora porque ahora mismo estoy un poco perdida con este tema entonces bueno simplemente quería deciroslo que si vais a pedir durante el Black Friday Cibermond Dive X lo que haya que sepáis un poco la situación en la que os podéis llegar a encontrar y en el caso de que os sucediese y queréis contactar de nuevo conmigo para saber como me lo solucionaron o que fue lo que me pasó etc 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 déjamelo en comentarios o escribirme por privado a través de Instagram yo siempre contesto y nada más lo siento por hacer un vídeo así tan serio pero de verdad tenía la necesidad de contarlo y de que también lo supieseis porque porque sí porque creo que os lo debo como personas que estáis ahí en el día a día personas que me siguen y que creo que muchos de vosotros sí que confiáis en mí para comprar o no comprar cosas entonces bueno pues ahí está y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así como siempre darle a like suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo que será este domingo bye